Muy buenos días a todos y bienvenidos a Formigario Hispánico y en el día de hoy como veis esta es la zona de forajeo de las mesor de nuestra colonia de mesor que no sabemos exactamente cuáles son las peces pero deducimos por el tamaño y tal que podrían ser mesor-estructor porque no creo que sean bárbaros porque la reina de bárbaros es más grande pero bueno y además que la cogí en primavera del año pasado que es muy poco probable unos vuelos de mesor bárbaros en esa época y al final pues ya vamos a la conclusión esa y como vemos aquí ahora mismo están en plena hibernación están en esta zona de forajeo las etapas el tubo porque lo voy a limpiar ahora fuera de cámara entonces pues podemos ver aquí pues la basura que han generado durante un par de meses como vemos aquí hay muchas... pues ahí tengo un montón con semillas y a ver si enfoco bien por ahí podríamos ver podemos ver incluso por ahí alguna baja ha habido durante el invierno pero bueno no pasa nada es una cosa natural a ver si apartamos la caja tenemos aquí el tubito y tenemos aquí a nuestras queridas hormigas tenemos aquí a nuestras mesor y bueno simplemente pues tenemos aquí a la colonia y tenemos aquí el otro tubo que aquí pues no tienen puesto nada pero cuando necesiten que tengan poco espacio pues tendrán que poner cosas en este tubo o vivir ellas en este tubo también y para primavera si alcanzan un nivel de individuo suficiente pues habrá que ampliarlas pues a un hormiguerito pequeño y bueno simplemente era para eso voy a limpiar esto y bueno nos vemos en otro vídeo adiós